Hola, deseo que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos nuevamente a este canal Encantito de Cielo. Mi nombre es Ingrid y hoy tenemos un vídeo de pequeñas compras de papelería. Así que los invito a que se queden a ver cuáles son todas estas novedades. Y bueno, pues vamos a comenzar con estas compras. En el vídeo de la organización de mis plumas, colores, lápices y todo eso, que por aquí arriba les va a estar apareciendo las sugerencias, si es que ustedes no vieron ese vídeo, les mostré que yo me había comprado en la papelería estos plumines que pintan precioso. Y entonces quise hacer un regalo porque una amiga muy especial para mí me dijo ay, esos yo los andaba buscando desde hace mucho, entonces fui a comprarle unos a ella y sorpresa porque mi hija también me pidió unos, entonces dije bueno, compro otros dos unos para mi hija y unos para mí, para mi amiga. Estos como les comenté me costaron 50 pesos. Se los encargué a la señora y me los trajo, pero no me había yo dado cuenta que son diferentes dos tonos. Ajá, o sea, yo me traje estos y estos son de mi hija y podemos ver que trae lo que es el negro, el naranja, el rosa y el azul, pero los míos traían el turquese como otro verde y el de ella trae un amarillo y un lila. Y supongo que es algo que está muy de moda en la papelería de mesones, así que en las papelerías locales muy posiblemente los van a poder encontrar. Vamos a hacer la prueba para que ustedes los vean, sobre todo si es que no vieron ese vídeo donde yo se los mostré. Y miren, ya me vieron ahí regarla un poco, pero no importa. Lo que quería era eso precisamente demostrarles que es que se le aprieta un poquito la punta para que salga lo que es la tinta. Están divinos, porque en el centro nos queda de color plateado y en el contorno el color del plumín. Y aquí incluso, vean, lo apliqué y vean cómo en el contorno se quedó el negro y al centro quedó el punto super plateado, que era lo que yo quería mostrarles. Incluso aquí, vean, no le había apretado y se veía totalmente como salmón casi, pero acá sí ya se ve lo que es el plateado y en el contorno es el color salmón. Y pues acá están los colores que no vienen, se puede decir acá que viene siendo lo que es el amarillo y el lila. Vamos a verlos. Y vean qué bonitos están. Deja el contorno en amarillo y el centro en plateado y acá el contorno en lila y el centro en plateado. Están preciosos. La verdad que por 50 pesos se me hicieron que súper valían la pena. Se los recomiendo mucho si es que ustedes los llegan a ver en la papelería de la esquina o la papelería local de por su casa, porque están muy, muy bonitos. La verdad que valen mucho, mucho la pena. Y pasando a prichos, porque fui a prichos el fin de semana, que por cierto les dejé ahí una fotito en Facebook, porque ya llegó el otoño a prichos. Están llegando muchas cosas ya del 15 de septiembre y también de otoño. Por aquí les dejo una foto porque la verdad no compré nada de otoño, pero me encontré con estas notas adhesivas que me gustaron por la tonalidad. Trae el fondo en color verde menta y me gustaron mucho. Por ahí yo ya había comprado otras de esta colección, pero vi estas y me gustaron. Y otra cosa que me traje de prichos que me encontré en el área de decoración, donde están los portarretratos, es este cuadro. Bueno, aquí nos dice pizarrón decorativo. Y véanlo, este es como de MDF, pero me gustó mucho. Igual y como para portada de un proyecto, creo que se va a ver muy bonito. Me encantó. Incluso el hecho de que se le vea el filito por el láser, así como en café, como quemado. Me encantó. Entonces se los quise mostrar para que ustedes vean que esto es algo nuevo. Me gusta que venga sujeto, ahora sí que el lacito aquí en el hoyo y que no venga perforado, porque así se lo podemos quitar y ya no se ve ningún hoyo ni nada si es que lo queremos montar y pegar, como en mi caso. Y les quise pasar el tip de que está llegando esto a prichos. Y de Walmart me compré estos plumones delgados Super Tips de Crayola, porque les comentaba que yo no tengo unos plumines y quería retomarlo de lettering. De hecho, por ahí en Facebook y en Instagram les estuve enseñando que ya estoy pues con estas plantillas, que por cierto se las voy a compartir ahí en Encantito Comunidad para que si ustedes quieren practicar lo hagan. Por ahí varias me aconsejaron que estos pues son buenos para la cuestión de lettering, incluso aquí mismo nos dice lettering. No son muy caros, esa es una gran ventaja y tienen una punta que pues nos va a ayudar bastante para practicar la cuestión de lettering. Son colores brillantes, incluso aquí nos dice atrás colores brillantes. Está el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, claro, azul, morado, magenta, rosa, café, gris y negro. Hay gran variedad de plumones de crayola, incluso hay cajas más grandes, pero yo me quise traer estos de 12 para probar y ver cómo me acomodaba con ellos. Se los recomiendo mucho, les digo que yo ya estuve practicando. Tienen este tipo de punta y al ser así gordita, la verdad que me agradó bastante. El trazo hacia abajo es grueso y hacia arriba es delgado, hacia abajo es grueso y hacia arriba delgado. Entonces esta plantilla nos va a ayudar mucho a seguir el patrón de cómo debe de ir la letra y nos vayamos acostumbrando al trazo para después, entonces sí, pasar ya a empezar a hacer nuestros letreros y aquí como pueden ver hay muchos errores porque yo apenas estoy retomando y estoy practicando. Incluso por ejemplo aquí los trazos que son súper gruesotes, pues yo incluso los remarqué con el llamado falso lettering, pero pues estoy apenas practicando, soy principiante se puede decir y pues se trata de practicar muchísimo, pero básicamente yo les quería compartir que compré estos super tips en Walmart. Si no mal recuerdo me costaron entre 63 y 65 pesos, creo. Y hablando de plumines, mire la sorpresa que me dio mi esposo. Digo, estos no son propiamente a lo mejor para el lettering, pero sí son marcadores que me van a funcionar para hacer muchas cosas. Incluso a lo mejor si sí quiero hacer letreros más grandes, los voy a poder utilizar. Le digo que él fomenta todavía mi adicción a la papelería. Le digo, en lugar de ser la morra de los plumones, voy a ser la doña de los plumones. Y me trajo estos plumones. Vamos a ver cómo pintan. Y vean, pues son bastante gruesos. Estos plumones yo creo que son muy funcionales para lo que son maestras y si tienen pizarrón blanco, pues esto obviamente va a funcionar súper bien. Pero vamos a probar aquí cómo pinta. Pintan muy bien. Vean, el rojo no es como muy encendido, es como tirándole a vino. Me gustó el color. Y pues lo padre es que trae bastantes tonalidades. Yo creo que este es como muy fosforescente, como muy clásico. Vamos a ver. Ah, no, miren, es como fuchsia. Ahora, entonces este, porque vean, este es más como lila y este es fuchsia. Entonces yo creo que para las que son maestras o que trabajan mucho dando sus talleres y utilizan mucho rotafolios, pizarrón y todo eso, estos son súper prácticos. Me encantó el regalo y la sorpresa que me dio mi esposo. Entonces, tenemos también estos plumones de la marca Azor, que pues ya vieron que sí pintan bastante bien. Y además de los plumones, vean lo que me trajo. Me trajo esta carpetilla, que de hecho yo ya tengo una casi igual, nada más que no trae lo que es la pluma. Esta, creo que me dijo que le costó 50 pesos. Esto se mete y se saca, entonces yo le voy a poder modificar aquí, incluso si no quiero tener el calendario, ponerle una imagen o algo. Y las notas me gustaron, vean, trae colores bien bonitos. El verde, amarillo, naranja, rosa, fuchsia, morado, azul y un rosa como tirándole a salmón. Están todas súper bonitas. Y también me trajo, además de esta carpetilla súper práctica, me trajo unos sellos, pero vean, me dijo, sé que seguramente esto no lo tienes y te lo traje. Y vean, son como maquinaria. Esta es una grúa. Esta de acá es como una retroexcavadora, o no sé cómo se les llamen, vean. Este es un tractor y esta trae acá para trascabo, o no sé cómo se les llame. Y me encantaron porque nunca había visto este tipo de sellos con cosas así. Vamos a ver cómo estampan. Estos sellitos son muy clásicos de papelería. Miren, qué bonitos están. En rojo. Creo que todos vienen con tinta roja. Y estampan súper, súper bien. La verdad que sí. Ya a este le apliqué menos fuerza porque ya vi que sí traen bastante tinta, entonces sí no hay que aplicarles tanta presión. La verdad que están súper bonitos. Me gustaron mucho. Véanlos. Qué bonitos. Este que no le apliqué tanta presión. Miren, incluso se ve mucho más delgadito. Pero sí traen bastante tinta. Me encantaron. Están súper padres. Y otra novedad de papelería que incluso les mostré ahí en el live fueron estos stickers. Que están preciosos. Tienen como efecto globo. Creo que sí se alcanza a ver. De ramitas, de flores, de hojas. Incluso vienen algunas mariposas. Entonces esto está súper, súper bonito. Es algo que pueden conseguir conmigo si ustedes lo desean. Están muy bonitas. Y además de este diseño como muy floral, también está este otro que me encantó que nos dice acá Sweet Honey en un panal. Y vienen lo que son abejas. Con flores, con gotas de miel. O sea, me encantó. Está súper, súper bonito. Y también son stickers efecto globo para hacer alguna decoración súper bonita. La verdad que me gustaron muchísimo. Y otra cosa que me fascinó. Vean, esta es una carpetilla con stickers de panda. Ahorita se los voy a enseñar. Pero aprovecho para invitarlos a que si a ustedes les gusta el mundo de la papelería, se suscriban. Le piquen ahí en suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Y pues ustedes corran enseguida a ver el nuevo contenido. Porque si no la activan, muy difícilmente ustedes se van a enterar de todo lo nuevo que vaya yo subiendo. Entonces mejor actívenla para que les avise. Y déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, así como su manita arriba. Todo eso es súper, súper importante para mí y para nuestra comunidad. Así que se los agradeceré muchísimo el que se suscriban, el que activen la campanita, el que me dejen sus comentarios y su manita arriba. Todo, todo eso es súper, súper importante. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver estos stickers. Que están divinos. No se los voy a mostrar todos porque son bastantes, pero miren, les muestro. Estos son los diseños que vienen. Se puede decir que son seis diseños de pandas diferentes, pero también vienen otras cositas por ahí. Y están divinos. Son como de papel arroz. Me gustaron mucho, mucho, mucho estos panditas. Estos los voy a usar muchísimo porque me encantaron. Me fascinaron. Y estas son de Walmart. Entonces me encantaron estas cintas. La verdad que dije, sí, yo nunca había corrido con suerte de ver esto en Walmart. Así que no lo dudé y lo compré. Igual y la iluminación ahorita no es de lo mejor porque está muy nublado, pero espero que se vea bien. Me encantó esta con flores en morado y en lila. Vean qué bonita está. Acá tenemos una blanca con estrellas. Aquí tenemos también una con fondo negro y corazones en dorado. Esta que es rosa con una línea en zigzag. Y miren, pues este lo vamos a colocar acá en donde están las flores. Si ustedes no han visto ese video, sé que suena muy repetitiva para las que sí saben, pero para las que no. Por aquí arriba les va a aparecer la sugerencia. Vean qué hermoso está. Me encantó esta cinta. Y está súper, súper bonita. No tenía yo ninguna cinta así en lila. O sea, como que trae las hojas en lila. Creo que el fondo es negro y por eso se ve tan bonita. Vean qué bonita está también esta. Con esos toques dorados. Se ve súper bonita. Miren, por acá está esta de corazones. Está muy bonita también. Entonces, la verdad que sí les aconsejo. Me está gustando el tener el muestrario porque así me voy dando cuenta qué voy adquiriendo, qué voy teniendo. Y otra cosa que encontré en Walmart fue este paquete de washi tape que aquí nos dice Cosmic. Me encantó. Me salió, se puede decir que en 10 pesos cada cinta porque me costó 30 pesos el paquete. Y me gustó mucho, mucho, mucho la temática. Vean, trae constelaciones, pero esta viene en un magenta como rojo. Este en morado y este en turquesa. Los colores me enamoraron y yo no tenía nada así de este estilo. Ahora vamos a pegar estas. Miren, el diseño de las constelaciones es el mismo. Nada más el fondo es el que cambia. Pero me encantó. Se ven súper bonitos. Y bueno, pues estas fueron las novedades de papelería. Espero que se hayan divertido, que se hayan pasado un ratito agradable conmigo aquí viendo todo esto que nos gusta, que nos fascina. Cuídense mucho, mucho, mucho. Les mando un beso y un abrazo enorme. Y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.